En este apartado aprenderemos a trabajar con las etiquetas que nos servirán para organizar el contenido e incorporar títulos. Las etiquetas son un recurso muy utilizado en Moodle que nos permite añadir a nuestro diagrama de temas diferentes contenidos de tipo texto, imágenes, vídeos, etc. Es muy utilizado para separar actividades o contenidos y organizar el aspecto de nuestro diagrama de temas. Para agregarlo es muy sencillo. Simplemente activamos la edición, añadimos una actividad o un recurso, en este caso es un recurso, lo localizamos, se llama etiqueta, pinchamos en agregar y nos aparece un menú con tres opciones diferentes. La primera general donde definiremos el contenido de nuestra etiqueta, los ajustes comunes del módulo donde podremos configurar la visibilidad de esta etiqueta y restricciones de acceso donde podemos configurar diferentes restricciones por fecha, por calificación, por perfil del usuario. Simplemente para crear una etiqueta vamos al bloque general e incluimos un texto. En este caso voy a colocar un título de sección y voy a aplicarle algo de estilo. Para ello añadimos un encabezado, por ejemplo voy a centrar este texto y lo voy a supplyar. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es configurar los ajustes del módulo y las restricciones de acceso y una vez lo hayamos completado, guardamos cambios y regresamos al curso. Como veremos, por defecto aparece en el último lugar de los recursos de este bloque que estemos trabajando y nosotros podemos configurarlo y moverlo a donde nos vaya mejor. Es algo muy interesante que al desactivar edición veamos cómo se está aplicando correctamente este estilo. Algo también destacable que es muy recomendable el uso de etiquetas a diferencia de la personalización del título de bloque es que en los procedimientos de copia de seguridad y restauración las etiquetas siempre se mantienen. En cambio, los títulos de bloque que hayamos personalizado no se mantendrán en el aula nueva donde realicemos la restauración, sino que mantendrán los que tengan el curso por defecto.